Muy bien, en el equipo de Guadalajara hoy ha habido ciertas actualizaciones que han llamado muchísimo la atención y dijimos ojito con el tema porque la verdad que el equipo hoy estaría pensando en modificaciones estaría pensando en la llegada de algunos futbolistas que la verdad ilusionen bastante para llegar al club en este aspecto vamos a estar platicando un poquito de la posible llegada por ahí de Jordi Cortizo al equipo de Chivas ya hay información y según ciertos portales de noticias deportivas ya nos han informado que el equipo de Chivas hoy con la llegada de Fernando Hierro y el tema de Paunovic se ha abierto la oportunidad a negociar por jugadores como lo es el tema hoy de Jordi Cortizo quédense hasta el final del video que estaremos platicando un poquito de esta situación para que se queden hasta el final y pues puedan enterarse cuál es la situación hoy que viene en el equipo de las Chivas bien, para seguir comentando un poquito de esta situación hoy se habla muchísimo también la posible contratación del tema de Jordi Cortizo y es que básicamente este futbolista es un futbolista mexicano que ya ha tenido participación en distintos clubes como es en Querétaro en el equipo de Xolos y el equipo de Puebla es un futbolista de 26 años y por su dinámica hoy interesa bastante a un Fernando Hierro que está tratando de estructurar un equipo, la verdad, importante en Chivas hoy se habla de que probablemente vendían de 3 a 4 fichajes para el club que creo que son una cantidad de jugadores importante y creo que por ahí el tema es interesante entonces se habla mucho de la posible llegada de esos futbolistas hoy Jordi Cortizo ocupa uno de los principales lugares y el equipo lo sabe vamos a hablar un poquito de números la verdad es que este volante lo ha hecho muy bien con Puebla ha tenido buenas actuaciones, ha tenido un nivel de juego importantísimo y hoy pensar en su llegada también tendría un precio pues honestamente interesante se ha hablado muchísimo del futbolista de 26 años al menos con el equipo de Puebla ha logrado destacar bastante su precio y subirlo muchísimo y hoy se habla también de igual manera de que básicamente Jordi Cortizo estaría cotizando cerca de los 2.5 millones de euros entonces es un valor honestamente importante un valor honestamente muy muy claro juega como un extremo derecho y un extremo izquierdo o sea, honestamente juega bien por esos lados y con el equipo de Puebla lo han sabido estructurar bastante bien es un jugador que le gusta regatear que viene bien por banda y creo que hoy en Chivas podría ser una excelente opción para el club creo que con el tema hoy del nuevo director técnico y el nuevo director deportivo Chivas va a tener un esquema de juego muchísimo más agresivo un poco más al toque de balón como usualmente es típico de ver en fútbol rápido como es el tema de Europa y obviamente por ahí pues se abre la posibilidad de que pueda llegar al equipo vamos a ver qué ocurre con el tema por ahí de Jordi Cortizo que creo que es interesante ya estaremos platicando qué pasa y obviamente sea lo mejor para el equipo en esa situación ahora, también hablar un poco de Chivas es tratar de comentar un poco el tema que hubo recientemente con la situación de Marco Fabián donde Fernando Hierro, pues bueno por ahí tuvo un contacto con Fernando Marco Fabián, Fernando Hierro y donde se rumora de que le estaría dando la oportunidad de regresar a Chivas me parece un tema también un poquito tal vez fuera de contexto porque creo que hoy Marco Fabián es un jugador que tiene el contrato con Mazatlán es un jugador muy veterano pero también no es el jugador indiscutible que uno pudiera decir ¿sabes qué? me encantaría tenerlo o quisiera que estuviese aquí realmente no es un futbolista importante pero la verdad es que yo creo que te podría aportar bastante si tuvieses un equipo muy sólido que dijeras bueno, Marco Fabián llega a aportar mi experiencia tiene experiencia en selección nacional tiene experiencia en muchos aspectos vale la pena pero Chivas hoy está en una etapa de reestructuración donde no te puedes permitir este tipo de detalles así que bueno, ni qué decir Marco Fabián y su reincorporación en el equipo no es algo 100% cerrado entonces vamos a ver qué ocurre por allá vamos a ver cómo se sigue modificando ese tema y obviamente pues desea lo mejor para el equipo de las Chivas en ese aspecto y para cerrar el vlog del día de hoy el podcast vamos a hablar un poquito del tema por ahí de Brandon Vázquez yo creo que hemos hablado un poquito de la situación de Brandon Vázquez por lo que nos comentan y la información que tenemos Brandon Vázquez hoy está valuado cerca de los 5 millones de euros honestamente una cantidad importante si somos muy honestos es una cantidad bastante importante y Chivas no está del todo seguro en pagarlo ojito con el tema no está seguro en pagarlo porque pues se dice mucho qué pasaría si no funcionase o sea es un tema que la verdad ilusiona muchísimo así que por ahí está la preocupación porque son 5 millones que creció la noche a la mañana entonces ahí para Chivas no no es un tema tan sencillo ni tan fácil entonces vamos a ver qué ocurre vamos a ver por ahí la situación y obviamente pues desea lo mejor para el equipo en el aspecto así que muchas gracias por el favor de su atención estaremos platicando después qué ocurre con el tema fichajes el tema modificaciones y desea lo mejor para el equipo así que cuídense bastante cuídense muchísimo nos vemos en la próxima que estén de lo mejor hasta luego chao chao chau chau Gracias.